Los dos periódicos más influyentes de los Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post, cuestionaron duramente en sus editoriales del fin de semana, la candidatura de Venezuela para un puesto no permanente ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Los medios de comunicación argumentan que Venezuela no puede lograr su objetivo por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro y la falta de transparencia de los tres poderes del Estado venezolano. Los periódicos advirtieron incluso que de llegar a obtener un cupo, Caracas lo usaría para defender a sus aliados de Siria, Irán y Cuba. NTN24 está en el lugar de la noticia. Se lo damos a esta hora a nuestro corresponsal, Carlos Eduardo Sánchez, quien tiene la información. Carlos, muy buenos días. Buen día, Karen. Para ti, por supuesto, para Ronald y toda nuestra audiencia, un feliz inicio de semana con este duro cuantenamiento que dicen usted mismo, como usted bien lo ha dicho, hacen los dos periódicos más influyentes de Estados Unidos, los Washington Post y New York Times. En este caso, tras esa reunión que se vaya a llevar a cabo en Nueva York, en la ONU y donde Venezuela aspira a llegar a un puesto rotativo y no permanente, en este caso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Judinas, y pues se da el análisis, en este caso, de estos dos importantes rotativos que tienen influencias no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, sobre la situación de Venezuela, sobre lo que representa, en este caso, el gobierno de Nicolás Maduro, y hace referencia incluso a calificativos muy fuertes contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificándonos de analfabeta en el área económica. Hay que destacar, además, que ponen como referencia que tomando la situación económica, política y social del país, donde se habla de una alta inflación, de unos indicadores económicos en rojo, y por supuesto, de un desabastecimiento, y además, la inseguridad que reina en el país, tomando en cuenta el panorama, pues Venezuela, según específicamente el Washington Post, no merece estar allí. Por eso, incluso hacen un llamado al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para que pueda diplomáticamente mover sus piezas a nivel del hemisferio y evitar que Venezuela pueda llegar a este puesto en el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que destacar también que la principal alerta también la centra en estos dos diarios en la defensa que pudieran hacer Venezuela, sus aliados, de Siria, Irán y Cuba, considerados, pues, un peligro, en este caso, por Estados Unidos y por el resto del mundo. Bien, amigos televidentes, así están las opiniones de algunos diarios de mucha influencia en el mundo sobre esta candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.